Bienvenidos, estamos ubicados en Piedra de Fuego, un lugar de naturaleza en Esparza. Piedra de Fuego es un lugar donde usted puede hacer senderismo, puede hacer ciclismo de montaña y también puede correr. En realidad nos visitan muchos grupos que vienen a entrenar, para eso es un lugar apropiado. También contamos con el río Barranca que es colindante con nuestra finca, donde también puede aprovecharse para bañarse. También tenemos dentro de la montaña zonas donde hay pozas deliciosas, donde puede aprovechar y darse un buen baño. Tenemos paquetes especiales para grupos que vienen a acampar. También hay la cobertura de grupos organizados que vienen a caminar, donde se les ofrece el desayuno, un pinto bien delicioso, acompañado de huevito, plátano, tortilla palmeada, que es deliciosa. También sí, les ofrecemos el almuerzo, un almuercito que ahí lo podemos negociar lo que a ustedes les guste. Puede hacer un cazado, que aquí es muy de la zona, esperando que disfruten de nuestros paisajes, el río y muchos atractivos lindos que les ofrecemos. Ya les hemos mostrado las bellezas naturales que puede disfrutar aquí en Piedra de Fuego. Y puede contactarnos al teléfono 8433-3166 o a través de la página de Facebook. Bueno, no queda más que esperarlos y recibirlos con los brazos abiertos.